Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefani. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre las lecturas que realicé durante el mes de abril y este video también va a ser como una muy breve, demasiado breve, lista de recomendaciones de literatura centroamericana porque curiosamente este mes solo leí autores centroamericanos y pues nada, espero que les ayude en algo o que puedan conocer un poco más porque si son como yo, tal vez no conocían nada de literatura centroamericana y pues vamos a comenzar. Primero les quiero contar que estas lecturas las hice por el diplomado porque estábamos en el bloque de Centroamérica y pues como ya les mencioné un poquito antes yo no conocía nada de literatura centroamericana, estaba como casi en blanco entonces este bloque me ayudó mucho a conocer nuevos autores y nuevas narrativas la mayoría de lecturas que hicimos durante este bloque fue cuento y algunas novelas pero no las terminé de leer así que no quise venir a contarles sobre ellas porque pues no tengo como un panorama tan claro o no quiero decir mentiras así acerca de que leí un libro que en realidad no leí así que solo les traje cuatro libros antes de comenzar quiero recordarles que acá abajo les voy a dejar los nombres de los libros y los autores y también si son de descarga libre los links a las descargas y si no me pueden seguir en mi canal de Telegram allá voy a estar compartiendo algunos de los archivos no solo de este video sino de varias recomendaciones o libros de los que les he contado así que me pueden seguir en mi canal de Telegram y ahí voy a andar compartiendo PDFs y esas cosas el primer libro del que les quiero contar es Máximas de Seguridad de Hafiz Quintero este es un autor de Panamá y este no es como tan un libro es más bien una guía que como lo dice el nombre es una guía de seguridad para la gente que entra a las cárceles es un libro bastante interesante ya que está compuesto de texto e imagen y pues es que es como un manual te ponen las imágenes y como las instrucciones de lo que debes y lo que no debes hacer cuando estás en una cárcel y bueno me parece muy interesante porque las imágenes me recordaron mucho a los exvotos que se suelen hacer como este tipo de pinturas la profesora nos comentaba que son el tipo de graffiti que se hace en las cárceles de Panamá entonces es muy 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 como representativo también me gustó mucho que es un texto que trata toda esta situación de estar en la cárcel las injusticias y las cosas que ocurren en estos lugares con un tono bastante cómico, irónico es una lectura muy sencilla en sentidos prácticos pero una lectura muy fuerte porque pues te enfrentas a toda esta realidad que existe en el sistema penitenciario de no solo Panamá sino de toda América Latina y por último como dato curioso este libro fue publicado por una editorial que se llama Libros del Perro Negro en conjunto a una asociación que se llama Organización 81 y esta organización fue creada por familiares de varios presos que murieron en una masacre un accidente que ocurrió en una cárcel de Chile en la que hubo un incendio como que no hubo las medidas necesarias para salvar las vidas y murieron 81 personas ahí el siguiente libro es Rosa, tumba, quema de Claudia Hernández este me lo regalaron de mi wishlist muchas gracias y bueno esta novela nos cuenta la historia de una mujer cuyo nombre nunca conocemos en la historia solo se la menciona como ella y ella fue parte de la guerra civil salvadoreña que se llevó a cabo durante 1980, 1992 y bueno en esta historia nos cuentan las experiencias de este personaje en esta guerra tan cruda experiencias atroces y no solo lo que pasó durante la guerra sino antes, durante y después de la guerra todas las repercusiones físicas, sociales, psicológicas que esta persona tuvo por estar ahí también vemos las historias de otras mujeres que son sus hijas como el trauma de la guerra pues las afectó a ellas aunque de distinta forma me parece una novela muy interesante por dos cosas la primera es que estos libros de guerra suelen ser narrados desde la perspectiva masculina y la perspectiva masculina siempre son como héroes y son experiencias heroicas y aquí vemos la perspectiva femenina y todo lo que esto conlleva además de que vemos como una visión más menos romantizada de la guerra y el segundo aspecto es el aspecto narrativo es una narración que está contada como en forma oral asemeja mucho a la oralidad también otro aspecto de la narración que me gustó es que nunca se dan nombres ni de los lugares ni de las personas entonces esta historia en realidad la podrías llevar a cualquier punto de Latinoamérica porque enfrentamos historias muy parecidas es una lectura un poquito pesada no por la forma en la que esté contado porque les digo que es como una cosa oral es como si alguien te lo contara pero es un poco pesado porque se mezclan varias historias y al no tener nombres a veces es como un poquito confuso y también es un poco pesado porque pues te das cuenta de muchas cosas de la crueldad de la guerra del dolor y el sufrimiento de otras personas pero sin duda creo que es uno de los mejores libros que he leído no solo en lo que va del año sino en toda mi vida por la narrativa por la cuestión anecdótica creo que es una novela muy muy completa y que no se la pueden perder el siguiente libro no es un libro es más bien un cómic se llama Duelo Memores de una invasión y está editado por Sol Lauriam e ilustrado por Mera Sakani espero decirlo bien si no ya saben acá abajo están los datos y este cómic al igual que los otros libros es una cosa bastante interesante ya que es parte de un proyecto multimedia en el que buscan recolectar testimonios de lo que ocurrió durante la invasión de Estados Unidos a Panamá y bueno hay crónica hay entrevistas en su sitio web se los dejo acá abajo juntan todo este tipo de testimonios e intentan como hacer valer la memoria histórica del país y en este cómic se cruzan nueve de las crónicas que pueden encontrar en el sitio y las transporta como a este lenguaje más ameno más digerible y que ayuda a darle visibilidad a este problema y a esta cuestión histórica que ocurrió en el país como les digo este cómic reúne nueve crónicas que son experiencias reales de personas civiles que estuvieron involucradas durante la invasión de Estados Unidos a Panamá y pues toda esta experiencia pues dura y cruel y horrible que vivieron porque Estados Unidos quería capturar a Noriega que era el dictador de Panamá y pues atacó todo Panamá lanzando bombas haciendo muchas cosas horribles matando a gente que solo iba pasando y pues eso de eso va a ser cómic es una historia bastante cortita que te lanza un montón de datos y también es bastante emotivo también cuando ya lees las crónicas pues es mucho mucho más duro de asimilar todo este momento y en cuanto como el estilo a mí me recordó muchísimo a Persepolis y no solo el estilo sino también que Persepolis también maneja como esta cosa de la historia y de los enfrentamientos violentos y pues nada también se las recomiendo mucho esa sí creo que si está acceso libre se las dejo acá abajo y bueno esas fueron todas las lecturas de este mes como les digo para mí acercarme a la literatura centroamericana fue bastante interesante porque no conocía nada y también me di cuenta que editorialmente es muy difícil acceder a este tipo de textos porque no están publicados ya están descontinuados ya no los puedes conseguir solo los consigues como escaneados así cuando te los pasa algún profe o alguna persona que tiene el libro entonces creo que también eso acrecenta la dificultad de conocer más autores y autoras centroamericanos así que si pueden y tienen la oportunidad de encontrarse con algo de esto pues yo les recomendaría que lo lean porque seguramente van a encontrar algo muy interesante y pues nada recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales todos los datos y nos vemos la siguiente adiós y y y y y y